hola chicos cómo están bienvenidos un nuevo día a este su canal hoy les traigo a compartir este diseñito en uñas pequeñas voy a estar haciendo esta vez en esculturales voy a estar haciendo una mini uña cuadradita bien pequeñita se me antojaron hacerlas así chiqui este chicas algo sencillo bonito para las chicas que les gustan traer sus uñas cortitas pero bonitas ay no sé no sé cómo explicarles pero esta vez quise traer algo así chicas y quise practicar las esculturales porque ya las tengo muy abandonadas las esculturas y si no practico pues de por sí no soy la mejor en uñas y si no practico pues menos verdad así es de que estuve mostrándoles cómo estoy haciendo estas dos uñas ya le había avanzado yo con dos y nada más les voy a mostrar dos porque es prácticamente lo mismo estoy haciendo mí a mi es culto mi mi estructura perdón con este acrílico cover d hay este es de innova nails lo compré ya hace tiempo ya me queda bien poquito y está precioso a mí me encanta el color vean cómo empiezo a acomodar el acrílico desde área de cutícula y voy bajando y ya lo empiezo a acomodar más chicos para que me alcance bien para toda la uña agarre el suficiente acrílico para poder acabar toda toda la uña toda la estructura porque como les digo son súper pequeñas son como un número uno o un poquito menos pero de verdad que a mí me encantó el resultado es son colores de temporada y voy a estar usando aquí les muestro perdón aquí les muestro que estoy checando que esté ya seca y les doy el pinchazo con la con la más igual y aquí les muestro según yo un poco de mi limado y aquí ya me estaba desenfocando y ahí les muestro se mira súper rápido porque le puse cámara rápida pero en realidad pues es algo muy suave este hay que les iba a decir que se me fue en el rollo este aquí les quise mostrar un poquito nada más pues de limado para que ustedes vean más o menos cómo es que limo nunca les muestro eso y ahora que les enseñe una uñita quise mostrarles el pues un poquito de limado y chicos disculpen un poco la que no tenga mucha luz pero este no iba a grabar me quise hacer estas uñitas para este fin de semana para que mañana es día de que salgo por ahí y siempre ando sin uñas y la de las uñas es la única que no trae uñas así de que decidí hacerlas y dije bueno porque no lo grabarles y aquí estoy sacando chicos estos acrílicos que voy a estar utilizando de k snl shop y están bien bonitos son tonos de otoño que tengo disponibles chicos para el que guste son estos cuatro colores el otro color jamás lo tienen disponible pero estos si los tengo disponibles chicos bien bien padres que están vean aquí estoy sacando poquitos porque voy a hacer un french voy a estar haciendo un french en todas las uñitas menos en la del dedo anular vean aquí es un french super chiquito porque la uña está cortita y es lo que más me encanta chicos que la las uñas se ven muy como muy naturalitas porque están cortitas porque son sutilitas hay no sé no sé cómo explicarlo la verdad que el imase francés me encanta en este tipo de uñas en uñas pequeñas la verdad que lucen precioso también me estuve haciendo la otra mano chicos pero pues como me cuesta más nada más estuve esmaltando de cada color súper bonitos como les digo estos ángeles están súper pigmentados aquí simplemente estoy puse una capa y vean qué precioso queda aquí ahí estuve utilizando el tono verde en este voy a estar utilizando el tono que es tono guinda no sé pero está bien precioso a mí me encantó la verdad yo amo esta yo amo estas tonalidades y no quería que se terminara pues el otoño o dejarles de compartir estos diseñitos sin mostrarles un french que moría por hacerlo pero ya ven que se viene lo de halloween y todo eso y pues el otoño dura más que halloween entonces por eso fue que decidí hacer unos diseñitos de halloween y después seguir con este diseñito dije todas maneras este el otoño continúa este un tiempecito más y pues ya ven que halloween no así es de que pues dejé este para después vean qué bonitos colores chicos le mostré las uñas a mi hermana y me dijo que no se alcanzaba a ver este color pero ahí ya ven que si se alcanza a apreciar a mi me ay les digo que a mí me encantaron me volvieron locos estos estos colores están súper pigmentados chicos otra vez se los vuelvo a repetir para el que guste adquirirlos pues yo los tengo a la venta abajito de la cajita de descripción les voy a dejar mi tiktok les dejo mi mi página de facebook y mi facebook personal para el que guste productos me puedan mandar mensajito por ahí aquí voy a estar haciendo una flor chicos bueno van a ser dos ahorita van a ver que eche a perder una flor por eso es que hay que procurar cuando hacemos un trazo vean qué consistencia tan buena tiene si se fijan el gel no se corre yo les he dicho que estos geles son súper buenos que no le piden nada a unos geles de de costo alto chicos ya les he dicho que a veces el el que cuesten mucho no quiere decir que son calidad estos no se me hacen tan caros y la verdad vean que están súper pigmentados y aquí les digo que le me regué la pintura de la flor y me tocó borrarla aquí la hice otra vez simplemente estuve haciendo los puntitos con un puntero y con el pincel como pudieron ver nada más le estuve jalando pues como para alargar el pétalo es algo fácil y rápido chicos aquí con el tono verde le estuve haciendo unas pues los tallitos y unas hojitas se ve súper bonito a mí me encantó la verdad yo me miro y me miro y me miro las uñas y digo ay qué bonito la verdad me encantó es algo que que me gusta en el centro estuve poniendo el tono entre amarillo y cafecito el que estuve poniendo en el dedo meñique aquí simplemente voy a estar poniendo a gel finish no stop coat perdón el de fantasy nails y voy a estar poniendo aceite de cutícula chicos y sería todo por este diseñito la verdad que a mí me encantó si ya llegaste hasta este punto dame tu like déjame un comentario y comparte y suscríbete a mi canal que me ayudarías demasiado ya somos más de 200 chicos estoy muy contenta y muy agradecida porque ustedes estén aquí de verdad que que estoy contenta y gracias por estar aquí viendo mis vídeos déjenme sugerencias ya saben que yo acepto sugerencias espero que sigan viendo mis vídeos y nos vemos hasta el siguiente vídeo los quiero mucho bye bye y 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